Saludos Loconas y Locones, yo soy el Locon Gamer y hoy les traigo la ocasión Noticias 3 Por uno vamos a abarcar tres temas muy interesantes Hablaremos sobre Battlefield V que se lleva a un batacazo, no le está yendo bien en ventas a este nuevo Battlefield V También vamos a hablar del Nintendo Switch que arrasó en ventas en lo que fue el Cyber Monday Y también vamos a hablar sobre que se filtra un video de PlayStation 5 que la verdad causó furor en YouTube Pero antes de todo, ¡vamos al mambo! ¡Vamos allá! Muy bien, vamos a empezar con estas noticias tres por uno Y el primer tema que vamos a abarcar es sobre el Nintendo Switch que fue el dispositivo, el tercer dispositivo más vendido en lo que fue este Cyber Monday Donde realmente todo se compra vía digital, ya saben todo, lo que tiene que ver con objetos electrónicos Ya sea lo que sea, televisores, ya saben cosas electrónicas Pues bien, Nintendo Switch quedó en tercer lugar en lo que fue el Cyber Monday Aquí quedó en el puesto número tres Y la verdad es interesante, ahí estarán viendo en pantalla Realmente los cinco más vendidos Televisores, portátiles, Nintendo Switch y los demás que no sé ni qué es Pero ahí lo estarán viendo en pantalla Realmente Nintendo ha vendido bien Nintendo le está yendo bien A mí me agrada que le vaya bien a todas realmente Porque esto conviene a la industria del mundo de los videojuegos Que las tres compañías estén muy sólidas Y la verdad creo que Nintendo Switch va a vender mucho, mucho Ya lo dije con el Super Smash Bros Ultimate Y lo que es el Pokémon Tiene garantizado muy buenas ventas para finales de año Realmente Nintendo hizo una buena estrategia Pensó bien, se ahorró unos cuantos videojuegos Que la verdad este año fue uno de los peores Bueno, tiene casi un año y algo Nintendo Switch Pero lo que es este año en realidad Es el peor año en cuanto a lanzamientos del Nintendo Switch Las ventas se han resentido un poco Pero al final por lo menos Nintendo puso dos videojuegos claves Que harán que la consola se venda como pan caliente Siendo sincero También dicen los analistas que Nintendo no va a poder Con las previsiones que tienen para marzo del próximo año Que serían 38 millones Creen que Nintendo se quedaría entre los 35 millones de consolas vendidas Que creen los analistas que Nintendo no podrá Con lo que tiene realmente de las previsiones del Nintendo Switch Que serían unos 38 millones Por otro lado voy a agregar en esta noticia Que PlayStation 4 fue la consola más vendida en Reino Unido En lo que fue el Black Friday Estuvo la competencia muy cerrada Muy cerrada Se vendieron 300 mil consolas Pero PlayStation 4 vendió más Pero todo fue muy cerrado No fue con amplio margen la verdad Luego veremos la cifra de Estados Unidos Pero les va bien a todas Ya vemos lo de Reino Unido Todo fue pegado ahí Y vemos ahora lo de Nintendo Switch En lo que fue este Cyber Monday Donde Nintendo Switch fue la única consola Que salió en el Top 5 de los productos más vendidos Pues bien vamos con el siguiente tema Muy bien vamos con este tema muy interesante Y es que no le está yendo bien a Battlefield 5 Ha vendido un 63% menos en Reino Unido Que Battlefield 1 Ya hace por ahí en el 2006 Y también ha vendido menos Que el Battlefield Highline Ya saben este que no fue muy bueno Hasta ha vendido menos En lo que es su formato físico Estamos hablando de un 63% Mucha gente dirán Seguro son que lo están comprando digital Señores no se trata de eso Realmente no le está yendo bien A Battlefield 5 en venta Siendo sincero El videojuego no ha evolucionado tanto Siendo sincero Jugué la beta Y luego jugué Battlefield 1 Tengo el Battlefield 4 Y la verdad se siente mucho Del 1 al 5 Se siente por momentos que dices Wow es solamente como si fuese otro mapa Algo un poquito más pulido En cuanto a mecánica Pero se siente Siendo sincero Y sé que jode Mucha gente siempre pone El Call of Duty continuista Este también es continuista Y también la polémica que hubo Con todo esto Que uno de los directores Uno de los encargados Que ya abandonó Yegen Le habló mal a la comunidad Que si quiere que no lo compren Ya saben también Por quedar bien Con las asociaciones Esta que Hoy en día Siempre viven criticando todo Ya saben cuáles son Por quedar bien Con todo el mundo Ahora Battlefield Se está llevando un batacazo Lo que es Battlefield 5 No le está yendo bien Y esto es solo en Reino Unido En Estados Unidos También se llevará un batacazo No va a vender bien Si no están vendiendo También muchos videojuegos Que siempre vende bien Cada año Aunque están vendiendo mucho Pero no como se quería En la gran mayoría Querían vender Ya saben Cifras más impresionantes De la que venden Porque tiene algo nuevo Una novedad Entonces que realmente No le está yendo bien A Battlefield 5 Hubo malas decisiones Hubo cosas que la verdad Creo que no fueron muy bien tomadas Mucha polémica Muchas cosas Y que el videojuego Realmente Es continuista Es más de lo mismo Que el 1 Igual que lo es Call of Duty Black House 4 De Call of Duty Black House 3 Continuista Los 2 Aunque este siempre En cuanto a gráficos En cuanto a muchas cosas Está muy por encima Siempre se va superando El motor gráfico Lo van refinando Pero Siendo sincero Es más de lo mismo Es más de lo mismo Entonces Que al parecer Esta entrega No convence No convence mucho De Battlefield 5 Y le está pasando muy mal Y la verdad Ya veremos Pero realmente Este no ha sido El año de EA Game Uno de los peores años Para esta empresa A ver si aprende De estos errores Y el próximo año O la próxima generación Realmente es Menos abusiva Pues bien Vamos con el siguiente tema Muy bien Vamos Con este último tema Para finalizar Estas noticias 3 Por 1 Y tenemos Que se ha filtrado Supuestamente Un video De Playstation 5 Ahí lo estarán Viendo en pantalla La presentación De la nueva consola Que se ha filtrado De Playstation 5 Había mucho furor En Youtube La gente Ya saben Poniéndose loca Con este video Pero siendo sinceros Locones Este video Es fake Se ve de lejos Tiene como una Recopilación De muchos Videos Presentando Un motor Creo que es El Unreal Engine 4 Que se ve Fotorrealista Ya saben Estos videos De conceptos De consolas Que la gente Se inventa O se imagina Como sería Y hace un video Entonces Que realmente No es Que se presentó O se filtró Playstation 5 Que este video Es fake Y hubo mucha gente Ilusionada Creyendo Realmente Me hace gracia Porque he usado Algunos De esos videos Cuando hablo De la nueva generación Y todo esto Cuando lo vi Dije Wow Pero esto es Un fake Ya que hay videos Ahí que he usado Y la verdad Que es increíble Esto lo con es La gente Ilusionada Con un fake De una supuesta Filtración De Playstation 5 Que la verdad Al parecer La gente Esta ansiosa Por una nueva generación Hay gente que no Pero veo Lo que es el ambiente A nueva generación La gente Quiere ver un cambio La gente Se siente ya Como fatigada De esta generación Quiere como Un borrón Y cuenta nueva Para olvidar Los malos momentos De esta generación Que la verdad Ha dejado mucho Que desear Aunque haya Grandes videojuegos Pero hay muchas cosas Que la verdad No han estado A la altura En esta generación Siendo sincero Muchos remake Muchos videojuegos La verdad No tanto remake Sino remaster De la pasada generación Que solamente Le subían La resolución Un poquito De brilli Como se decía antes Igual a un videojuego nuevo Entonces Que faltaron Muchos títulos Nuevos Así grandes Si comparamos La pasada generación Con esta Hubo mayores lanzamientos Más nuevas IP Que había lanzamientos Constantes De videojuegos Que no habían salido Ahora salen Muchos remaster La verdad Esta generación Ha dejado Mucho que desear Aunque haya Grandiosos Videojuegos Inolvidables Videojuegos Pero como todo Realmente No todo Es color De rosa La verdad Esta generación Ha sido una generación Donde la industria Del mundo De los videojuegos Se ha tornado Un poco gris En muchos aspectos Como los DLC Los micropagos Algunos videojuegos Queriendo implementar Lo que es esto Del pay to win Videojuegos Por trozos Videojuegos Mal optimizados Bueno señores Que de todo Pero esperemos Que para la nueva generación Se note un cambio Y no un cambio Para querer sacarnos Dinero Sino para que la industria Siga fluyendo Pero sabiendo como son Las compañías Siempre van a querer Buscar El lado más fácil Para sacarnos Hasta el último centavo Pues bien Ahí lo tienen Este video Que se hizo viral Es un fake No es nada Que se filtró Playstation 5 Pues bien Quiero que me escriban En los comentarios Que usted piensa Que le haya ido Muy bien a Nintendo Lo que fue El Cyber Monday Y a Sony Y en lo que fue Reino Unido En el Black Friday También quiero que me escriban En los comentarios Que piensa Sobre el batacazo Que se está llevando Battlefield 5 Y por último Que piensa sobre este video Si realmente Espera mucho De Playstation 5 O si tiene ganas De verdad Que ya se anuncie La nueva generación Me lo escribe En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Locongamer Digo hasta luego Me quite A que A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau Chau Gracias por ver el video.